En este momento vamos a dar un comunicado que me gustaría que realmente cada uno de nosotros lo vamos a ratificar. Como alcalde de la Paz Oeste, Salvador Menéndez, electo democráticamente por la votación popular, hago público mi respaldo a la alcaldesa de la Paz Centro, Miriam del Carmen Granado Minero, a quien y el Consejo Municipal Popular nombró en funciones el martes 14 de mayo pasado, siguiendo el procedimiento estipulado en el Código Municipal. La alcaldesa Granado Minero es miembro fundadora de nuestro partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana y todos los alcaldes aquí presentes formamos un bloque de apoyo a su labor. No tengo ninguna duda que trabajará incansablemente en favor de cada distrito del municipio de la Paz Centro. Ella es igual que todos nosotros, aliados del presidente Ait Bukele. Y como ya lo hemos externado, contamos con su soporte para llevar obras y beneficios a la población. Esto se debe a un problema que tuvo el alcalde de la Paz Centro y el Consejo de la Paz Centro decidió unánimemente, por votación total, nombrarla a ella como alcalde interino. Lo que estamos haciendo los alcaldes aquí presentes, los cinco alcaldes restantes, es dándole el apoyo firme y confiable para que ella sea la candidata en este momento ya, perdón, la electa por el Consejo Municipal como alcalde de la Paz Centro. Voy a dejar a mi colega para que cada uno de la libertad costa apoyamos a nuestra alcaldesa que es una decisión que el Consejo tomó en una reunión de Consejo y unánimemente también fue elegida. Sabemos que la población necesita que le comiencen a resolver sus problemas y no dudo de la capacidad de esta nueva alcaldesa que va a comenzar a trabajar por este programa de la Paz Centro. Muy buenos días, mi nombre es Lorenzo Rivas, soy alcalde de Cabañas Oeste y ante las circunstancias de la Paz Centro que ahora tiene a Miriam como alcaldesa elegida por el Consejo Municipal, hoy estamos dando ese respaldo y la bienvenida también como colegas para poder desarrollar ese trabajo que la población en cada uno de los municipios del país está esperando. No dudamos de la capacidad de la licenciada Miriam y qué bueno que el Consejo pues tal como lo establece el Código Municipal han sabido elegirla y hoy pues estamos acá dando ese respaldo y por supuesto como aliados de nuestro presidente Nayib Bukele esperando también que vengan las ayudas para todos y cada uno de los pobladores de en este caso la Paz Centro y todos los municipios del país. Así que estamos solidarios acá respetando también la decisión de este municipio de la Paz Centro. Así que un gusto estar acá este día y pues los alcaldes estamos empeñados a trabajar arduamente para resolver los problemas de la comunidad, de la gente que ha confiado en nosotros. Mi nombre es Ana Yolet González Hermeño, alcaldesa de la Libertad Oeste. Este día pues quiero darle el apoyo, ¿verdad? A nuestra colega, licenciada Mineros, en el cual pues el Consejo ha elegido como alcaldesa interina en la Paz Centro. Yo creo de que va a tener el reto en desarrollar, ya ha sido síndico anteriormente en administración pasada y yo creo que tiene la capacidad para desarrollar lo que es la Paz Centro. Como Partido Gana estamos dando todo el respaldo junto con todos los colegas alcaldes en el cual hemos sido elegidos por toda la población salvadoreña. Y quiero reintegrar, agradecerle a nuestro presidente Nayib Bukele por dar el respaldo también a todos nosotros los colegas del Partido Gana para sacar adelante todo el país. Así es que muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Armando Barrera Rivera, alcalde de San Salvador Norte. Bueno, aquí estamos como Partido Gana dándole el apoyo a la licenciada Miriam. pues ya que el Consejo tomó a bien y votar para que ella sea la alcaldesa interina, pues nosotros como Partido Gana estamos unidos apoyando la decisión que tomó el Consejo, también tenerla ahí como alcaldesa interina. Así es que también agradecemos al presidente Nayib Bukele que nos ha tomado en cuenta que somos parte, que nos van a apoyar en los municipios porque no está fácil cómo están nuestros municipios, pero esa es la lucha que hemos iniciado desde el primero de mayo para el cambio.